Bueno pues a todos chavales, soy Q, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Y en el día de hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos chicos Conquistamos Ortisha, conquistamos Garontor, este creo que también, este, este, este Pues ahora yo creo que lo suyo sería conquistar Ertogea, Verón Rezar para que esto defiendan, e ir a por Epicrotea Tenemos un buen ejército ahora mismo, no sé que, faltan dos por unirse además Muy bueno eso Así que vamos a ir para allá Y chicos, como visteis ayer, solo subimos un vídeo de... al canal Vale, tendríamos que haber subido dos, uno de... sigamos sin saber que es esto de la retirada Tendríamos que haber subido dos, uno de World Tales y otro de Horizon Call of the Mondain Pero, como os comenté, ahora mismo me es imposible grabar Nada con las PSVR, o sea, las PSVR 2 No sé lo que digo Así que nada chicos, de momento ese juego se va a quedar un poquitín apartado Y a ver cuando lo podemos continuar Vale La gente comenta sobre lo mucho que el bebé se parece a sus padres Social Nada, ahí hay un poco de vigor Inteligencia Vale Así que yo os digo, de momento le vamos a dejar ahí un poquitín apartado Vale, pero en cuanto pueda le voy a volver a jugar evidentemente porque le tengo muchísimas ganas O sea, tengo ganas de acabarlo Pero, claro Ahora mismo, imposible No os digo, no tardaré mucho Creo que ya para la semana que viene O sea, esta que entra ahora o la siguiente Ya creo que puedo Vamos que voy a poder volver a grabar esos juegos Así que, a ver qué tal Tarpotis Vale Vale, hice bien en... En poner esto primero Vale Vale, vamos a poner... No está tirando nada Ahora Estruyelo, eh Vale Vale Pues nada, enviamos ya tropas Victoria fácil Se han muerto solo 74 Nos llevamos los prisioneros Que nos subas todo de nivel Listo Y nos lo llevamos Vale Mira, justo 112 Vale ¿Ahora dónde vamos? Pues vamos a Verón Porque es lo más cerca que tenemos Que podemos conquistar, yo creo Yo me abstengo No puedo votar Voy a entrar aquí en la jeta Para vender lo que tengo Y comprar caballos En caso de que haya Y que cojan Reclutas Ahí está Esto lo vendemos todo Esto trae para acá Reclutar Pues este me lo llevo yo Comercio Pum 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 Y abandonar Vale Esto lo han conquistado Ahí nos han conquistado Otro Vale Tenemos que conquistar este Porque es de estos Vale Pues ya sabemos lo que vamos a hacer Vale Me están conquistando Ortizia Creo que hay que Defender esto Antes que Hacer cualquier otra cosa Vale 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 Muy importante Mantener Ortizia Es una ciudad Al fin y al cabo Y esperemos Que no sean muchos Porque nosotros Somos 700 Vale 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 Que timing Tío Que timing De mierda De verdad Nada Soy un completo Subnormal ¿Cómo que Menos 31 ¿Por qué Menos 31? Ah Por haber perdido Ortizia No me jodas Tira para ver Una toda hostia ¿Por qué? Bueno Si van estos Para allá Son 360 Nada Construyen esto Y esto No voy a poder Ver No hay No hay No hay No hay Junts No hay No hay determine El Tenía que irnos. Vale, listo. Vamos a... Me da para tres. Listo. Voy a echarle un vistazo ahí a Ortizia. Me están conquistando esto. Vale. Necesito 16. ¿Cuánto gano? 6.43. Defensores 200. Dime que me da tiempo. No. Se ha dividido el ejercito. 6.43. Joder. Qué rabia, tío. Por nada. Por segundos. Ahora la gano esto y aquí está. Por segundos, tío. Qué rabia, tío. Vale. Quítame este. Quítame este. Vale. Tenemos un buen ejercito, ¿eh, chicos? O sea, vamos a ver si podemos hacer algo nosotros solos. Que yo creo que sí, ¿eh? Realmente. Vale. Vamos a la jeta. Mira, esto no podemos hacerlo. Pero si vienen aquí... ¿Cómo? Eres un pobre, tío. Quita. ¿De quién es el propietario? Vale. Pues mira, ojalá te conquisten. Por luego. Ah, qué pena. Te van a conquistar. Joder. Tonto. Vale. Eh... ¿Qué tal? ¿Cuántos tienes aquí para defender? 131. Te van a pegar un eco por bobo. Vale. Vale. Llevo a los prisioneros. De aquí. Vale Esto me lo han vuelto a conquistar, tío Y esto lo han vuelto a conquistar Si por el caso 145 Yo qué sé, voy a acercarme para acá A ver si Si puedo, por lo menos defendemos el Me duele, eh Me duele venir a defender a este tío Que no me ha dejado entrar Pero bueno Supongo que somos enemigos Porque solo tengo enemigos No me duele, eh Y ya está. Y ya lo probas. ¿Dónde se llena de retú? 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 Vale. No te cuentas, soy yo solo... Espera, voy a colocar esto mejor... Ya veréis. Vale, el 1. Vale. ¿Qué control? ¿Qué control, chaval? No. No. Todos los huesos tocan. No es ni la pena estar ahí con estas mierdas. Que somos tan superiores, a pesar de que sean un esfuerzo. Un poquito. Vale. 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 dos o tres, o sea, encima vienen ahora la infantería y los arqueros, ya una vez que se peguen aquí infantería con arqueros y la infantería, o sea, infantería e infantería. Los arqueros atacando por detrás, a distancia y tal, los jinetes van a estar bastante más liberados. Me cago en Dios, por saco. Este hemos matado a uno, otro, es que solo queda esto, eh. Ahí está, los arqueros ya están atacando. Ya está, ya está. Están huyendo. Aquí no queremos que nadie huya. Vale. Se nos han muerto cuatro. Bueno. Vale. Durold, si vas a venir aquí, yo no vengo, eh. También te lo digo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si puedo coger alguno más Vale, y con eso ya no meto a nadie más al ejército Ahí tenemos un ejército de 600 800 O sea, 700 Realmente... Le doy a enviar trobas tal cual y ya está, eh Pero son 83, tío Si destruimos esta, los mando tal cual Con una torre de aseo y ya 31 se han muerto Vale Están yendo al casquillo de Verón otra vez Vale Pero esta vez lo defendemos Otra vez lo defendemos, quiero decir Venimos aquí, rateamos un poquito Bien, prisionero Vale Vale Vamos a darle aquí un poquito para ganar... Influencia Mucha relación, vaya Vale 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 Siguiente parada Vamos para aquí arriba ya Morticia de momento Lo vamos a dar por Por perdida La recuperaremos No os preocupéis Pero vamos al castillo este Porque quiero acabar con esto Vamos a defender esto Vale Dos Tres prisioneros Nos llenamos todo Vamos a grupo Igual este era hasta el rey Vale Que espabile Vale Vamos a entrar aquí Vamos a ir cogiendo Reclutas Este, este Esto y esto Eso que lo defiendan ellos Sabes ya Lo voy a estar yo toda la vida Vale Bien Bien Lo han ganado Ahora vamos a conquistar Esto No No Puede haber entrado aquí Pero bueno 149 Vale Voy a hacer una cosa Uy que bien ese Uy que bien esto Voy a llamar gente He dicho que no iba a llamar más Pero Es que creo Que me va a hacer falta Más que nada Para cuando acabe Porque he visto que hay mucha gente Alrededor Y no queremos Sorpresas Es que son muchos Muchos ejercitucos Que hay por aquí Entonces cuantos más seamos Mejor Aparte casi perdemos menos tropas También y demás No tienen ni defensa Ahora mismo Listo Somos 304 Vamos a entrar aquí Y vamos a descansar aquí Que se tarda menos en descansar Hasta estar todos Ganamos Relación Vale Mira por este ¿Qué hacen esos reyes? Grupo A ver ¿Tengo alguien aquí? No Vale Hostia Son Son unos cuantos Tira paseo ¿No? Vale Ahora para acá Otra vez Lo que has tirado Los cárcegos Tío Vale Ahora este de aquí Vale Esto lo han defendido ¿Qué hago? ¿Defiendo esto o qué? Yo creo que no Es que tendríamos que hacerlo Aunque bueno Voy a ir para estos Bueno lo voy a extender Con los pouces Vale 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 Y vamos a ir por aquí Por estos pueblos Estamos cogiendo gente Eh A abandonar Estamos creando Nirog O vamos a Bueno si habría que conquistar Nirog Había que recuperar Todo esto Es que a ver Si os ponéis tontos Contra mis sitios Pues Lo primero Nada Que te querían liberar Lo siento eh Pero es que Me he resbalado Y se me ha caído La hecha Encima tuyo Yo voy a defender Mi castillo Voy a defender mi castillo Así que creo que es el ejército Este tocho Que había aquí Vamos primero a mirar Cuál es Ahí está 900 No tengo nadie cerca 20 horas 20 horas Yo no sé Yo no sé Para que entro Aquí A recultar tropas Esto va a ser una pena Para ellos No entraría A ver si me va a pasar Lo de antes Habíamos tropas Al final Si me pongo a hacer Todas las batallas No avanzaría Nada Porque claro Ponernos a pensar Todas las batallas Que hacemos Al final En un vídeo Haciéndolo así Yo entiendo Entiendo que se os puede Hacer más pesados Siempre hacemos alguna Y demás Pero Es que si no Tío Sería Sería una fumada Porque al final Una batalla Que dura 20 minutos Igual Una tocha De 10 a 20 minutos Más o menos Daría tiempo A hacer Dos En un vídeo Vale Súbeme Súbeme Joder ¿Me puedes hacer algo tú? Vale Lo has defendido Muy bien Ahí han conquistado Cranirog Vale Vamos a ver Epicrotea Es lo que nos interesa Unos cuantos son Aquí estamos Aquí estamos Mazada Que era nuestro Vale Probería de recuperarse De la muerte Por vejez Para cada miembro Del clan Venga Yo creo que lo dejamos aquí Ya chicos Yo creo que sí Ya lo dejamos Por aquí Hemos conquistado Bastante Hoy Hemos hecho Bastante Como de una Chaval Es que es una locura Lo que Lo que hacen Estas Eh Cambiamos Tropas Victoria Listo Listo A ver A ver Por favor Este Este Y este Estos 100% Ahora Este Este Listo 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 Oye Me está Tocando ya Los huevos El castigo Del Jaime Bien Te lo voy a ofrecer Porque no me apetece Que me lo vuelvan Quitado enseguida Tomar por cuidado El castillo Y este Y este también Oye Podéis hacer Y este también Podéis hacer algo Es que mira Nos están conquistando Hemos perdido ya Ortizia Para empezar Hemos conquistado Nosotros Este de aquí Que nos lo han quitado Este nos lo han quitado Este nos lo han quitado He tenido que defender yo Este Este lo hemos conseguido Nos lo están quitando Este lo hemos conseguido Nos lo han quitado Este lo hemos conseguido Nos lo han quitado Es que sois unos inútiles Tío Es que sois unos completos Inútiles Pero podéis hacer algo Por el amor de Dios Que estáis haciendo Mira dos ejércitos aquí Los dos juntitos De la mano Que estáis haciendo Si no estáis haciendo nada Coño Haced algo Joder Al final Al final Lo único que hace algo Soy yo Soy yo Así que nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí Y el próximo día Pues veremos A ver que hacemos Y donde seguimos Pero si me gustaría Reconquistar Reconquistar Todo esto Y poder avanzar Para acá Pero no Mira se lo han quitado Pero no se que haremos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Deseo así Darle like Favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós